Siento me insiste, me quedas que es, siento me insiste, me intenta que, ella no me quiere, tiene otro amor, que tiene que no querer, no importa que ella no me quiere, tengo bien pedo, yo no me lo entendí, es que por siento me insiste, me quedas que es, se notan que ella no me quiere, que ella no me ama, te quiero, me siento bien, me triste, me quedas que me siento, me disteño, me quedas que no, me quedo para tratarte, me olvidalo, es que siento que la tenía Yo, No me acuerdo, no me quería, yo de verdad Y es que yo estoy triste, pero no estoy viviendo Que tengo que esperar